Doctor Alduzin, dice después de la abominación desoladora habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue 1335 días, esas dos cifras a qué se refieren y por qué la diferencia. Muy bien, esto es muy importante, veamos aquí que se agregan 30 días adicionales, Daniel 12, estamos en Daniel 12, versículo 11 y 12, ya para terminar. Y se agregan 30 días a la duración de la tribulación, haciendo un total de 1290 días, versículo 11, habrá 1290 días. ¿Cuál es el propósito de estos 30 días extras? Tal vez sea el tiempo necesario para el juicio de las naciones de Daniel 25, 31 en adelante. Cuando Cristo regresa en su segunda venida, que nos trae con nosotros, dice Apocalipsis 19, vi el caballo blanco montado, el que lo montaba con su ropa machán y un ejército le seguía que somos nosotros el pueblo de Dios. Cristo viene y dice la Biblia que va a juzgar, va a separar a los cabritos y va a separar a las ovejas. Si muchos dicen que el rapto y la segunda venida es al final de la tribulación, o sea, los post-tribulacionistas, imaginémonos entonces que Cristo viene y dice que va a separar a las ovejas y a los cabritos. Pero si creemos en el post-tribulacionismo, o sea, que Cristo, que el rapto y la segunda venida es lo mismo, entonces nos tendría que sacar y nos tendría que poner de vuelta el mismo día o a los dos días para poder ser juzgados. No, 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 ¿verdad? Cuando Cristo venga a los que sobrevivan la gran tribulación, los va a separar a las ovejas de los cabritos y va a hacer el juicio de las naciones que tal vez este tiempo extra sea realmente el que se necesite. O sea, sin embargo, veamos que no solamente en Daniel se agregan 30 días, se agregan 45 días más, haciendo un total de 1.335 días. Y tal vez estos sean usados por Dios para la organización del nuevo gobierno. Cuando vengamos con Cristo, me imagino que vamos a tener reuniones con Él. Tú vas a estar acá, a David le va a decir, tú vas a ser el mayor, ahorita está Neftalí Benet, de primer ministro en Israel. Le va a decir a David, ahora tú vas a ser el primer ministro en Israel. Cristo va a ser el director de toda esta organización. Tú te vas para acá, tú te vas para allá, porque las naciones van a continuar siendo Apocalipsis 21 y 22. Y tal vez este tiempo sea usado por Dios para eso. Entonces, ahí sí ya no hay mucha especulación, es simplemente el tiempo que creemos que pueda ser usado para el juicio de las naciones y para organizar el reino milenial.